Yo quiero que ustedes piensen como piensa un cantante que está haciendo una canción de esta semejante envergadura ¡Hola Amis! Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video bueno El video que les traigo hoy me lo han pedido durante tanto tanto tiempo y hoy tu sueño es real Traemos al canal Artista Nuevo que que más nos gusta que los artistas nuevos en este canal Y en este caso lo traemos a Gabriel Enrique en la canción I Have Nothing Canción que nos ha traído tantas alegrías Que quien no conoce esa canción, por favor Y canción dificilísima de cantar con una tesitura enorme Así que vamos a estar viendo como lo resuelve este ser humano que yo no conozco todavía Así que obviamente en este caso voy a analizar y a reaccionar al mismo tiempo a esta persona Nuevamente les agradezco todas las recomendaciones que me las hacen en los comentarios Así que si querés bajar en este momento dejarme un comentario agradecidísimo Porque yo los leo todos y de ahí siempre saco los artistas que analizo siempre No pude esperar para ver con que nos sorprende esta persona Pero antesito una de las primeras veces que está viendo mis videos te voy a dejar por acá arriba una playlist Para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo diferentes artistas en el canal Hay un montón y muchos artistas nuevos también Recordá siempre dejarme tu comentario, ponerle like y suscribirte a este canal Si querés ver más videos de estos artistas Pero bueno aquí te voy a dejar mis redes sociales Empecemos por Twitch que estamos todos los domingos a las 11 de la noche argentina Analizando a cantantes en vivo, ustedes me lo recomiendan en el chat Hacemos un sorteo ahí todo misterioso Sale y yo lo analizo en el momento Y muchos de los videos que hicimos ahí van a seguir también en este canal desde ya Pero también te dejo mi Instagram Para que vayas a visitarme, a saludarme, a darme un beso Ahí hago muchísimos videos, pido recomendaciones también en los videos Y de ahí se enteran de todo antes de lo que pasa en este canal Gabriel Enrique es una persona que a juzgar por sus comentarios Y por su intensidad a la hora de pedirme que la analice barra reaccione Es una persona con un virtuosismo a la hora de cantar según ustedes Increíble así que voy a estar acá reaccionando a eso Y también teniendo en cuenta cositas técnicas Como la colocación, el registro, el pasaje, el color Las estrategias que tal vez pueda usar para llegar a determinadas notas Tanto graves como agudas Así que bueno amis, sin más, le vamos a pedir al señor director Recuerden que si quieren ver el video completo y sin interrupciones Porque acá yo voy a interrumpir porque tengo que hablar de cosas Van a encontrar el link en la descripción de este video Como todos los videos que hago Que el video está en la descripción Y recuerden que también va a parecer raro acá por el tema del copyright y etc Vamos mis chiquis Está en la tonalidad original, creo Me gusta que ya sea en un clima hogareño Bueno, bueno, bueno ¿Con qué me estoy encontrando acá? Ese cambio de intensidad que hizo Si bien la primera nota fue una nota aguda Que la hizo de cabeza, de falsete La segunda nota aguda que hizo, la hizo de pecho Y no una nota grave O sea, no es igual de aguda que la primera Pero lo hizo con una potencia Bueno, vamos a ir ¡Eso! ¡Eso! Gracias por eso ¡Eso! 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 El falsete y la voz de pecho Y es un lugar donde podés hacer notas bastante agudas Con buena potencia Pero es difícil encontrarla Es difícil entrenando y todo Es difícil encontrarla Y después manejarla Porque la podés encontrar En la vocalización Pero después entrenarte Para poder manejarla Como vos quieras ¡Ay, no! Me encanta ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Variaciones! Variaciones, gracias Obviamente también Está bueno que varíe Porque obviamente Si no es desgastante para la voz También genera fatiga vocal Todo el tiempo estar haciendo Una nota exigida Que te requiere muchísima técnica Si bien la técnica está para eso Para no generarte fatiga vocal El cuerpo es el cuerpo Y por más técnica que tengas Siempre de una forma u otra Se va a estresar En mayor o en menor grado El tema es que por ejemplo Si vos tenés mucha fatiga vocal O estás forzando O estás haciendo algo O exigiéndote de cierta forma Es difícil mantenerlo Durante 3 minutos de una canción Y agradezcan Que dura más o menos 3 minutos ¿Cuánto dura? 4.000 casi 5 minutos, chicos Claro, es un montón Bueno, pero esas variaciones Te ayudan también a eso Y aparte que le doy una estética Gracias 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 Ay, me agrada demasiado Bien, hay cosita que estoy usando Que está muy buenísima Para darle textura Y para darle un sabor Que tanto como el frito Apenas empieza el verso Y fíjate ya Como es una parte B O sea, ya hizo esta parte Puede ser En vez de parte B Puede ser A' O sea, la misma parte Pero cambiando ciertas cositas Ya lo empezó Con otra intensidad Que al principio obviamente Tenemos que guardarnos cosas Yo quiero que ustedes piensen Como piensa un cantante Que está haciendo una canción De esta Semejante envergadura Tiene que estar todo bien Fríamente calculado En base a tus virtudes Y las cosas que te cuestan Entonces yo quiero que también Ustedes se pongan a pensar Desde ese lugar Desde el lugar de cantante Calcularlo todo fríamente Como para poder llegar Hay pequeñas cositas Que se pueden hacer en la letra Cuando vos ensayás Una canción como esta Por ejemplo En la letra Vos siempre le vas a poner Como lugarcitos para respirar O sea, está todo pensado Cada lugar donde vos Tenés que respirar Está pensado Porque vos Podés hacer una toma de aire Pero por ejemplo Tenés que hacerla durar Determinada cantidad de tiempo Para que te alcance Y para que no empieces a forzar O que no empieces a Generar tensión En ciertos lugares O sea, hacer rendir Esa respiración Pero el tiempo que dura Sano ¿Entendés? Porque después ya te empezás A quedar sin aire No sabés dónde colocar Entonces lo más recomendable Siempre es hacer pequeños tics Pequeños tildes Como para decir Acá voy a respirar Lo voy a hacer hasta acá Esto Entonces tiene que tener un ensayo Excelente Bien pulido Seguimos Está pasando por tantos lugares distintos Está pasando por tantos lugares distintos Me gusta que coma el tiempo Eso está buenísimo Le da dinámica Comer el tiempo O sea, empezar antes De la tierra O sea, en vez de que caiga acá Hacerlo También es mérito de él Lo está haciendo él Con su gusto estético Entonces ahí ya estamos viendo cositas de él No está haciendo la canción como ya era Le está poniendo su Su chirimisqui Tranqui, tranqui Me gusta mucho esa distorsión No, no sé si le de No, no no quiero ir No hay más No hay más Tiene que ser Tiene para ti Ahí Tiene que estar Si estás Cuando te cambie En mí No No Tiene que ser No hay 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 que ser ¿Qué haces? Atrevidu Estás michando Esto es un cachetazo a los estudiantes Es un cachetazo a la disfonía Me desespero, ya me agarró calor Ese sobreagudo No, no, no se pasó Gracias por esto No lo supuse, la verdad me sorprendió muchísimo Realmente él está todo el tiempo Arriba y con buena potencia Y todo eso, entonces la canción también Viste que yo te dije antes de ver esto Yo te dije, tenés que guardarte Algo para el final, ¿qué se guardó esta persona? ¿Qué? Acá me la dio en la cara No sé si estoy llerando Me estoy riendo El control del aire Gracias por ese control del aire Te lo agradezco un montón, Gabriel Enrique La toma de aire tiene que ser justa Tiene que ser impecable Y tenés que saber que se viene Entonces por eso también la cantidad de aire que tenés que tomar Vos tomás mucho aire Después no tenés como controlarlo para pasarlo Vos si tomás mucho aire y vas a hacer una nota aguda Es lo peor que te va a pasar Porque para la nota aguda se necesita poco aire Porque las cuerdas se cierran, se estiran Y queda un agujerito tan chiquitito Para poder pasar ese aire Que si vos tenés un montón de aire así Para pasar por un agujerito así ¿Qué es esto? Entonces no se puede Pensemos también en la respiración Lo bien que lo está haciendo Hay una grande ¿Quién sos? Subí Ay, bueno, está bien Ya lo viste todo Lo viste todo Gracias, gracias Te amo Me ha corrompido el alma Chicos, Dios Necesito seguir escuchando a este ser humano Recomiéndeme más canciones Bueno, di lo que pude dar de técnica No sé cuánto Pero chicos, me sobrepasó la reacción A veces suelen pasar estas cosas Acuérdense que yo No veo los videos antes Yo no sé con qué me voy a encontrar Entonces bueno chicos También es difícil Un poco de piedad Pido un poco de piedad A ver, clemencia Espero que los datos de técnica que le di Que les hayan servido Por lo menos un poco para entenderlo Tal vez desde otro lugar Más allá del lugar de oyente Empezar a interpretar a nuestros cantantes Desde otro lugar Gracias por esta recomendación Síganme recomendando cosas Síganme recomendando cantantes Síganme recomendando canciones de él Versiones de él Que me ha volado la teja Suscríbanse a todas mis redes sociales Suscríbanse al canal Pónganle me gusta al video si les gustó Comenten a ver qué les pareció Comenten a ver qué les pareció Mis reacciones Y lo que yo les dije En base a la técnica Y suscríbanse a todas mis redes sociales Está de más decirlo Me parece ya Amigos, yo les digo Gracias por haber llegado hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Los quiero Chau 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 Chau